hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues vamos a hacer rápidamente el nuevo evento compas si los consigue es fácil no bueno para empezar tenemos que ir a la parte de noticias así pero después vamos a hablar de estos eventos 100 like a 200 like y le damos full el intercambio extravagante y lo hacemos de perdida 2 a 3 no para conseguir todos esos regalos no compas ok y totalmente free to play y le voy a decir un truquito ahí que me dijeron también si en la 200 la pase el intercambio y decirle algunos trucos bueno vamos a esta parte dice rey vele el ejército de terracota nos van a dar 15 astralitas y cofre preparación yo ya lo hice ya lo hice y quería enviarle un saludo a mi novia que cumpleaños hoy la nano un saludo a su compa bueno si te das cuenta yo ya termine ya recopile todas las piezas para empezar hice la desgrupación son dos en 10 minutos o menos las monedas y nada más como completarte lo demás loco la ayudas las ayudas yo tengo un grupo de whatsapp pueden ayudarte no es obligatorio no voy a dejar el link en la descripción aquí yo y ayude gente tengo más cuentas para ayudar tú sabes que yo automáticamente solo me puede ayudar y si quieres unirte y enviar ayudas y que también ayuda a ti porque a veces pasa de que andas solo jugando andas en gremios japoneses chino el que quiera ingresar le voy a dejar el link de ese grupo de whatsapp no pasa nada sino atrás haces tus ayudas te envían tus ayudas y claramente te puedes salir no pasa nada entonces yo te da cuenta me enviaron ayudas de hecho el cuban no sabe que yo me envié ayuda de ahí ya no he entrado a la cuenta no me entre a hacer eso saludazo loco no me entre eso para enviarme esa ayuda para completarlo loco pero ya no dentro se cuenta no me entre eso lo que se lo va a hacer cuban si está viendo este video loco ahí está hay tabro campanada la gaja cremiti ni un fernando fernando nann entienden me ayuda hasta de más pero y siente también de éster el más un progreso grupo me enviaron ayudas también pero entienden entonces ahí hay hacen las ayudas la gente en el grupo ya veis yo envía el link me enviaron ayudas entonces está bien está bien ahora hay dos cosas que de saber cuando envía ayuda tú puedes enviar el link pero a mí se me hace más fácil que envíes tu código ya que el código lo puedes hacer manualmente con alguien alguna persona es que mejor envíame el código y así entonces se hace más facilito entonces reclamas que tienen que enviar seis ayudas a seis compañeros es que compas hay que ponernos de acuerdo entre seis o diez del gremio no enviamos ayuda y hacía completas tú tienes dos piezas que van a tener universales y las demás la van a hacer con las misiones claramente no entonces revivimos el terracota ha revivido y sabemos que hoy tenemos que canjear estos premios 15 astral y está viene muy bien excelente y aparte según para estar participando por esto forma aleatoria entonces canjeamos y así conseguimos la tralita ahora que hay que hacer con las tralitas te recomiendo un tambor te recomiendo un vial que te pide poco cositas no bajas no te vayas tanto porque si te vas tanto y dices no pues yo quiero mejorar esto carnal pero si realmente sale un poco caro pues se va a estar desperdiciando yo por ejemplo aquí tengo 13 y aquí me pide 23 entonces no voy a arriesgar tanto pero aquí 11 ver y a 13 aquí podría hacerla pero en este momento no ando yendo por la caballería a ver aguanta 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 será que le doy la caería el último para dejarlo al 12 otro entonces aquí por ejemplo 8 bueno y la infantería podría subir algunos niveles hay que aprovecharlo al máximo te digo 4 servía más o menos en algunas viales porcentaje pequeño pero complicado o sea tienes que ver y elegir bien vamos a subir dos viales pero recuerden que yo a veces me arriesgo me arriesgo bro como a darle este nomás gente esta vez es lo que te digo pues si aquí hay ganancia bro pero a que me arriesgo otra vez voy a tener que ir por otro más más calmado bueno el riesgo aquí está bro yo a veces como te digo le doy de una pero últimamente he estado muy complicado y dije ok 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 ya diga y aquí hubo ganancia ahora lo que tratemos de hacer es de conseguir de alguna forma complicado 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 el riesgo está el riesgo está ojito no hay que arriesgar no tanto tampoco carnal ya está viendo ganas ya hubo ganancia ya hubo ganancia aquí aquí ya hubo ganancia ahora lo que tratemos de hacer es de conseguir de alguna forma otro así ojo 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 ay complicado bro ahora cuando ya se pone de 6 te da 16 entonces tenemos que darle más o menos de 2 en 2 ojo 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 buenas mejoras uff 7 7 7 bro bueno compa vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos suerte vamos suéltala ojo ojo ves así ya hay ganas aquí ya hubo un montón de ganancia gente un montón de ganancia ya subí varios niveles ahora vamos a arriesgarnos con este pito si no sale hubo demasiada ganancia uff que buena que buena compa de al 4 es lo que te digo mucha gente no me cree que yo voy subiendo veces con una con dos de la forma que yo he subido los tambores de la forma que le he dado ya me acabé las realitas que me dieron ahorita pero hice buenas mejoras ya sé que mi mi vial ya está bueno estaba bueno pero ahora está mejor subido algún porcentaje chido ya que mi prioridad anteriormente era la caballería pero ya ya estoy contento con la cap ya pegó más de 900 así que ahora tengo ya que dar la infantería mejor la infantería ya me dedico un poco al misto y ya saben ahí va a estar el grupo pero que te gusta el vídeo ya sabe dejatelo a suscribirte en otro vídeo y adiós y hagan de esta manera unos vialisitos un mixto algo chiquillo poco a poco 1 2 1 2 3 y así espero que te guste el vídeo ya sabe dejatelo a suscribirte en otro vídeo y adiós compa ánimo